No quiero una caja simple, quiero un sarcófago con rayas atigradas y una cara en él redonda como la luna para contemplar. Quiero estar mirándolos cuando vengan, juntando los tontos minerales, las raíces. Ya los veo las caras pálidas distantes como estrellas. Ahora no son nada, no son nada. Ni siquiera bebés. Los imagino sin padres ni madres como los primeros dioses. Se van a preguntar si fui importante. Debería azucarar y conservar mis días como frutas. Mi espejo se está nublando unas pocas respiraciones y no reflejará nada más. Las flores y las caras se blanquean como una sábana. No confío en el espíritu. Se escapa como vapor. En sueños, a través de la boca o del ojo. No puedo detenerlo. Un día no volverá. Las cosas no son así. Permanecen. Sus pequeños brillos especiales, tibios de tanto manoseo casi, ronronean. Cuando las plantas de mis pies se enfríen, el ojo azul de mi turquesa me confortará. Dejen que me lleven mis ollas de cobre. Dejen que mis potes de gush florezcan sobre mí como flores nocturnas con buen aroma. Me volverán con vendas. Entonces, guardarán mi corazón bajo mis pies en un prolijo paquete. Difícilmente me reconoceré. Va a estar oscuro y el brillo de estas pequeñas cosas más dulce que el rostro de Ishtar. Amén.